¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte, miércoles amarillos, tú también ya, Sergio Torres venía con su playera naranja y sus calcetines naranjas, tú traes tu playera amarilla, miércoles de tecnología, ¿y calcetines amarillos? No, son grises. Ah, qué pasó, hombre, sí fallaste. No, bueno, pero ya con calcetines amarillos ya voy a aparecer el hijo de un cachito. Bueno, ¿qué hay de miércoles amarillos? Que ahora sí ya llegó a, bueno, entre comillas, ¿cómo se llama? Apple Pay. Apple Pay, que puedes pagar con tu celular. Puedes pagar con tu celular, exactamente, pero como las cosas en este país ya se hizo una costumbre que lleguen a medias, pues Apple Pay también llegó a medias, funciona, se supone en la página oficial dice que funciona con tarjetas de Banorte, American Express, Banamex y otras, no, no especifica cuáles otras. Pero ayer intenté poner una tarjeta de Banorte y no funcionó, entonces ya confirmé que nada más funciona con tarjetas de Banamex, ya sea de débito o de crédito. Pero ¿qué es Apple Pay? A ver. Es en todos los iPhones hay una aplicación que se llama Wallet o billetera, entonces das clic ahí o tocas ahí, se abre y agregas una tarjeta, pones tus 16 dígitos de la tarjeta, la fecha de vencimiento y los numeritos estos que están en la parte de la firma, en la parte de atrás, y esto te permite pagar con tu celular. ¿Cómo? Pues así no necesitas traer la tarjeta, el celular lo acercas a la terminal bancaria y con una tecnología que se llama NFC, Near Field Communication, es comunicación de, de como, Near Field es como aquí cerquita, pues o sea, no tiene más de un metro de alcance, tienes que acercar la, tocar casi casi con tu celular la terminal donde antes ponías tu tarjeta. No necesitas tocarla, ¿no? Pero sí muy cerca. No necesitas tocarla, pero sí muy cerca. Sí. Y a veces con lectores de QR también se genera un QR, entonces hay de esas dos maneras. Y pues está teniendo mucho éxito en muchas partes del mundo, pero aquí ahorita solamente funciona con tarjetas de Banamex, no sé cuándo vayan a funcionar las otras, o si siquiera vayan a funcionar, pero yo creo que sí. Están pañales, ¿no? Aquí en México, sí. A mí me gusta, se me hace, se me hace una, una, una comodidad. Sí, pero tú porque eres experto en tecnología, estás al tanto, pero aquí por ejemplo una persona dice, parece que se presta para fraudes. Bueno, eso es lo primero que me preguntó ayer Lisset, me dijo, oye, ahora te van a robar el teléfono y se van a llevar hasta tu tarjeta. Eso sí. O sea, yo no pondría mi tarjeta de débito principal en el teléfono, yo pondría una tarjeta a lo mejor con mil pesos o dos mil para cualquier emergencia. De repente te sales a caminar o te sales, la cartera a mí se me olvida a cada rato, pero mi celular jamás se me ha olvidado. Entonces, necesitas algo y traes ahí en tu cartera, en tu teléfono, pues mil o dos mil, pues cuando mucho. Sí, no les recomiendo yo en lo personal, en lo absoluto, poner ahí, pues no sé, las tarjetas del negocio y todo eso, no, ni de chiste, o sea, solamente como una comodidad. Pero tu teléfono trae clave, también está difícil para que vean tu información, ¿no? Pues sí, pero en cualquier momento Apple sale con que sin querer algo pasó, o sea, todo lo que está en internet es hackeable. Apple vende muy bien su campaña de que somos súper seguros y de que no les pasa nada, pero todo lo que está en internet es hackear. Hackean el Pentágono, si me quieren hackear mi tarjeta de dos mil pesos, pues que le den, o sea, van a perder más tiempo que lo que van a ganar. Esa es una buena sugerencia la que haces. Hay gente que ya se maneja con pura tarjeta, ya no trae efectivo para nada, o ahora con, lo puedes hacer con tu celular. Con tu celular, exactamente. Entonces, mi recomendación es que sí den de alta alguna tarjetita de débito ahí, pero como manera de comodidad o de, o de, pues como, sí, como de emergencia, pues no, no que pongan ahí su tarjeta principal, su tarjeta de nómina donde reciben o en la cuenta donde tienen, pues todo su dinero, no, no lo hagan. Bien, entonces ya puedes agregar tu tarjeta Banamex. Por el momento solamente de Banamex. Solo Banamex. A tu iPhone. A tu iPhone. Y este, puedes pagar con tu Apple Watch también. El Apple Watch también, porque el Apple Watch tiene Bluetooth y NFC, entonces en realidad el Apple Watch es solamente una terminal. Sí. O una extensión de tu celular. Bien. Entonces, sí, sí se puede. Eso es. Entonces, pero, a ver, dice aquí una persona. Está bien, hay muchos fraudes bancarios. Esta semana vamos a hablar con el director general de la Asociación de Bancos de México. Vamos a hablar sobre los fraudes bancarios. Interesantísimo. Dice, yo no, definitivamente dice, yo no voy a usar esa cosa. Muy bien, está bien. Hay que ser extremadamente desconfiados, ¿eh? Exactamente. Con eso es tu dinero. Bueno, una pregunta, Juan. ¿Es recomendable activar el reconocimiento facial en la aplicación de Bancomer? Yo no la tengo. En Inbursa sí me obligaron por unas cosas, pero, pero en Bancomer, o sea, no sé. Yo creo que sí, ¿no? O sea, tu cara es única. Gracias a Dios. ¿Quién te va a falsificar? Modestito. ¿Quién te va a falsificar tu cara? Mira, a mí no me, o sea, no me importa que el banco tenga, pues, una foto y que el reconocimiento facial. Además, se me hace tecnología muy, muy padre. Pero, el día que alguien llegue a hackear la base de datos de rostros, y por simpático, agarre esa base de datos de rostro y lo ponga en una base de datos de delincuentes, te vas a meter en un problema. Seguramente van a ver que no es cierto, que no eres tú. Eso es yo a lo que le tengo miedo. O sea, que alguien, que algún hacker, tome. No, bueno, pero el día que pase eso, pues, nos lleva la tostada a todos. Pues, un ratito. Sí, pues, claro, estás expuesto a eso. También hay que que te asalten en la esquina de la, de tu casa. Digo, todo, todo implica seguridad. Yo no uso ni mi huella digital, ni mi, ni mi cara para, para desbloquear. Yo soy de códigos de seis u ocho dígitos y tan, tan. Sí. Sí. Bueno, pues, cada quien su método. Sí. A mí me parece una buena recomendación, dice, usarlas por una tarjeta secundaria. Gracias, Juan. Buena recomendación. Y aquí te llegan, antes de concluir, que no se le vaya, por favor, pregúntele. A ver. ¿Qué Samsung recomendaste el programa anterior? El, fue hace dos programas, pues, la serie, bueno, los, los de gama más alta son el S20. No, recomendaste uno, te dicen, bueno, barato, no tan caro, más bien. Si me voy a ver, a ver, a ver, a ver. Oye, aquí, este, Sergio Millán dice, ¿cómo tiene imaginación? Juan de Ávila. Piensa mal y acertarás, mi estimado. Piensa mal y acertarás. Cuántas cosas me están pasando. Sí hay que estar preparados para que no caigas. Por cierto, ya, ya hablaremos, creo que es mañana la entrevista con el director general de la Asociación de Bancos de México, y hablaremos de los fraudes bancarios. Están llegando mensajes, sí, de SMS al celular, y dice, mira aquí, dice, a ver, ahorita vamos contigo, Juan, me desvío un poquito. Estimado cliente, Banco Azteca, tu cuenta será cancelada, acude a su cursal para actualizar tus datos, o actualízalos aquí, y te pone una liga. Y ahí es donde te agarran y no te la acabas. Yo no tengo cuenta en Banco Azteca, ¿por qué voy a dar clic? Y si lo tuviera, no es el medio para actualizar tus datos. Nunca te van a pedir esa información los bancos así. Ojo con eso, mañana ya tendremos más detalles. Entonces, ¿cuál es el Samsung que recomendaste? ¿Quién nos metieron en aprieto? Fue en la, fue en la columna del 14 de febrero, que hay los mejores celulares para el 14 de febrero, es el Galaxy A21, de 64 gigas, o el más recomendable es el A71, porque ya es de 128 gigas, tiene un precio de 7,700 pesos. Esos son el Samsung Galaxy A71. Estimado Sergio Millán, nos envió esto, dice, otro ejemplo, Scotiabank, nos debemos un poco, pero pues tiene que ver con eso también. Cargo de Amazon, ¿sí? 640 pesos. 649, 90. Cuenta, y luego te ponen, eh, dudas o aclaraciones y te pone la liga ahí. Una liga. Fíjate, dices, ay, me hicieron un cargo, ¿sí? Este está buenísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues este es una tranza que mucha gente puede caer. Porque además, en Amazon, o en Mercado Libre, sí crees que alguien pudo haber comprado, porque cuando no tienes cuenta en un banco, simplemente dices, yo no tengo cuenta en el banco y ya. Aclárelo y te pone una liga. No, por ningún motivo vayas a aclararlo por ese medio, Juan. No, te, te, o sea, hay lo que te piden es. ¿Qué pasa? ¿Le das clic y? Te mandan a una página clon del banco, este, y te piden los datos para iniciar sesión. Inicia sesión, ellos se quedan del otro lado en la base de datos con tu información, se conectan a tu banco y te vacían la cuenta. Sí. Es increíble como los bancos a estas alturas no han logrado, o sea, la tecnología se les ha volteado bien gacho, por ejemplo. No, los hackers van adelante. Mi caso con, con, con HSBC y es que tuve que activarle el reconocimiento de voz. Entonces, ahora cada que necesito hacer algo, ocupa una cabina así como esta, que no haya ruido y que no haya nada y poder decir, HSBC, mi voz, es mi contraseña. Porque si pasa un carro, una moto. Sí, ya no la reconoce. Ya no la reconoce. Sí. Ahora, la tarjeta empieza con los primeros números, en muchas cuentas son los mismos dígitos, los primeros. De hecho, eso es lo que las identifica, las de Visa empiezan con unos números, Mastercard empieza con otros números, siempre son los mismos. Pero deben ser los últimos cuatro para que sepas que efectivamente es tu tarjeta y aún así, yo le recomiendo que vaya a la sucursal, cara a cara con el asistente ejecutivo del banco y ahí le van a decir, no, nosotros no enviamos ningún mensaje. Y el fenómeno pandemia favorece todo esto porque ahora la tendencia es hacer todo a distancia y entonces, pues, los malandrines o los hackers se meten, es man in the middle, quedan ahí en medio. Sí. Y pero le han pegado a la gente durísimo. Sí, 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 son millones y millones de dólares los que se han perdido en el mundo por estos fraudes. Ayer me contactó una persona que vio el video de YouTube de los préstamos falsos que ofrecen por Facebook. Fíjate, a mí Facebook a cada rato me anda poniendo multas en mis publicaciones y en mis pautas y estos cuates los dejo operar como si nada. Se hacen anuncios en grupos de jubilados y les dicen, mándeme lo de un mes de su jubilación y le vamos a dar tres meses. No, 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 no tienen madre de ver eso. Sí, exactamente, no tienen madre. ¿Por qué? Porque jubilados, sí, de verdad. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que informarse bien. Que me pregunten, yo me tardo en contestar y pero de verdad yo les ayudo, yo, nada más es cosa de revisar, es rápido identificar. Tu WhatsApp. Seis seis siete siete nueve seis siete siete diecinueve. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, Víctor, el público que nos hace favor de escucharnos. Que te vaya muy bien. Otra vez el WhatsApp. Seis seis siete siete nueve seis siete siete diecinueve. Si tienes algún problema con tu celular, no te va a cobrar un solo centavo por la consulta. Claro que no. Te va a responder. Consulta y revisión sin costo. Sin costo, porque lo escuchaste aquí. En los noticias. En los noticias. Gracias, Juan. Gracias a ti. Una pausa y continuamos. Gracias.